Después de que la madrugada de este viernes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fuera intervenido de emergencia en el Hospital Central Militar, alrededor de las 7.30 de la mañana fue intervenido quirúrgicamente con el propósito de extraerle la vesícula biliar. Así le señaló el vocero de la República, Eduardo Sánchez. El señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, sufrió un malestar físico por lo que acudió a este Hospital Central Militar, donde a las 7.30 de la mañana fue intervenido quirúrgicamente con el propósito de extraerle la vesícula biliar. El procedimiento, como informamos, se llevó a cabo exitosamente y el presidente salió del quirófano hacia las 8.25 de la mañana. La evolución postoperatoria ha sido muy favorable. El señor presidente ya se encuentra en su habitación aquí en este hospital. El director del Hospital Central Militar, el general de brigada médico cirujano Fernando Aucarte Velázquez, detalló el cuadro clínico que presentó el presidente al llegar al hospital. Por presentar un cuadro clínico de colesistitis aguda alitiásica. Esto es una inflamación súbita de la vesícula biliar no relacionada a cálculos. Fue operado por mínima invasión, conocido también como cirugía laparoscópica, realizándose una colesistectomía, que es una estirpación de la vesícula biliar, procedimiento que se llevó a cabo sin incidentes, accidentes y o complicaciones, con una duración total de 50 minutos. La evolución postoperatoria es hasta el momento adecuada y se espera continúe siendo satisfactoria y se estima que el señor presidente permanezca hospitalizado 24 a 48 horas, dependiendo de su evolución. Por último, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, aseguró que el mandatario federal para el próximo lunes se incorporará a sus actividades cotidianas, ya que goza de buena salud y no padece ninguna otra enfermedad. El presidente se encuentra muy bien, el presidente de hecho es que se reincorporará a sus actividades normales el próximo lunes, lo cual habla de su capacidad de recuperación. Me decía el doctor Noyola que afortunadamente, dado que el presidente hace ejercicio continuamente, ya que cuida su alimentación, pues la operación fue practicada sin ningún contratiempo y su recuperación después de esta intervención quirúrgica ha sido realmente muy favorable. Y pues el lunes estaremos de regreso para que el señor presidente de la República pueda recibir la visita de los reyes de España. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MVM Televisión.